Música Saludos amigos de la capital dominicana y de todo el país y con gusto y placer quedamos a todos ustedes una muy cordial bienvenida a una nueva entrega de Temario por Carivisión, Canal 26, Telecable Tricón 67 Aster y siempre a nombre del presidente, la marca del orgullo y la mejor cerveza, el verdadero sabor este es el recuento semanal del arte, cultura, sociales, turismo y todo lo que usted necesite saber sobre lo que está aconteciendo en todos estos ámbitos y vertientes así que estamos aquí ya, prestos para llevarles una entrega variada, divertida como siempre manténgase ahí que vuelvo en breve Música A veces es fácil darse cuenta otras veces no cuando tomes, no te pases que sea inteligentemente la verdad que este país sí es grande tenemos playas de todo tipo estamos entre las 10 mejores playas del mundo o es que tú no has visto la playa de Puerto Plata o la de Punta Cana o la de Samanao o Valle Ibe y si de frío es aquí no caerá nieve pero vete pa' Valle Nuevo pa'l pico en enero pa' ver si aguanta pero vámonos pa'l extremo tenemos la duna de Vanilo charco de Damajagua las terrenas Juan Dolio Boca Chica chacho oye, este país tiene de todo y un poquito más tiene pa' ti tiene pa' mí tiene pa' todo el que quiera y Serguitica es el mejor país del mundo Ministerio de Turismo Turismo para Todos ¿Qué hace grande a una nación? La curiosidad que inquieta nuestras mentes el deseo de superación que nos impulsa la dedicación en lo que hacemos distinguen a nuestro pueblo un pueblo que acompaña sus afanes con una sonrisa dispuesto al trabajo con la alegría de nuestra sangre caribeña un pueblo empeñado en hacer grande a su nación decidido a unar los esfuerzos de sus hombres y sus mujeres para forjar el camino libre y próspero de las futuras generaciones de dominicanos Nuestra nación es la suma de todos Popular siempre a tu lado vive la experiencia de una red como ninguna streaming y descarga de videos en alta definición juegos en línea sin fallas fotos, videos, redes sociales y videoconferencias disfruta tu hogar conectado con velocidades de 1 hasta 100 megas internet max tricom simplemente impresionante tricom fuera de aquí nada se vive mejor Nuestra nación Nuestra nación Nuestra nación Nuestra nación Nuestra nación y va a tener un cierre espectacular con el dueto de We Sing y Yandle fíjense como son las cosas ellos cierran el verano presidente y al mismo tiempo abren su gira mundial los líderes tour este famoso dueto va a estar actuando en el estadio olímpico Félix Sánchez como parte de las atracciones de la plataforma verano presidente 2012 y junto a ello está otra gran atracción que honra y prestigia el arte nuestro se trata de Prince Roy es un intérprete de bachata moderna que tiene un estilo único que le ha granjeado muchos éxitos especialmente en el exterior y está colocado actualmente en el listado de Bill Boer en los primeros lugares este artista que goza de bien ganado prestigio es un muchacho que se sabe comportar excelentemente bien y que lleva una vida personal intachable así que ojalá que lo cojan de ejemplo un grupo de mamberos y bachateros que en estos días están dando notas discordantes a diestra y siniestra por ejemplo mire Antonio Peter de la Rosa que no es más que Omega está recibiendo está la policía está tras su pista y así lo dice una nota que estuvimos leyendo aquí en el periódico diario libre Bajajajibar Coronel Bajajajibar general ya que es el relacional público de la policía le mandó un twitter diciéndole que la policía está tras sus pasos y dice textualmente se invita Peter de la Rosa alias el real Omega a entregarse a las autoridades y evitar situaciones de confrontación entonces Omega debe esclarecer definitivamente su situación y sobre todo ya corregir su vida porque no hay día del mundo que no aparezca una información sobre Omega con un lío cuando no es que le debe unos cuartos a un grupo de músicos es que tiene un problema con una joven que agredió que se quedaron esperándolo en tal sitio ¿por qué? ¿cómo es que quieren vivir esta vida? ¿ustedes son artistas o qué son? tomen tomen como ejemplo gente de valía de categoría busquense un asesor háganse cristianos de ser posible y cambien radicalmente su punto de vista y no sigan constituyéndose en mal ejemplo para la juventud y para muchos otros sectores de la sociedad otros artistas mamberos que tienen problemas actualmente está don Miguel que ustedes saben que está detenido le echaron tres meses como medida de coerción por una situación de violencia de género que tuvo con su compañera Antoni Santos también viene arrastrando situaciones casos de manutención de menores derechos de autor y hasta Luis Miguel de la Margue que no se mencionaba ahora también se presentan con medidas de coerción porque con una pistola de su propiedad un hermano hirió dos personas quiere decir que son situaciones que ya estos mamberos estos artistas urbanos deben de reflexionar deben de buscarse asesores que lo aconsejen gente de respeto que no anden un grupito solamente adulándolo adulándolo detrás ahí que todo lo que usted diga está bien todo lo que usted diga está bien jefe los adulones de siempre entonces pues reflexiones constituyase en un motivo de admiración entre la sociedad dominicana ustedes están en contacto con la juventud y tienen un núcleo de personas que les gusta ese género y los siguen pues no sigan dando mal ejemplo por Dios reflexionen bueno y en otro orden señores les decía que los toros van los toros van han vuelto por su fuero de la mano de Gerardo Vías y tienen un nuevo CD que se llama Rescate 2 Raíces 2 que rescata pues ustedes saben que de su surgimiento este grupo que había estado inactivo durante un tiempo ahora resurge con este álbum Raíces 2 que sigue recatando piezas merengueras que prácticamente estaban en el olvido el amigo Gerardo Díaz nos ha hecho llegar ese CD reciente se lo agradecemos y lo hemos estado escuchando y tiene mucha calidad indiscutiblemente lo felicitamos con nuevas figuras en su frente un joven vocalista que se llama Sandy también tiene dos jóvenes hermosas que cantan y son coristas de Nixa y Danilka quiere decir que lo felicitamos por rescatar el merengue y por seguir en esa trayectoria ahora ya con su nuevo grupo toros van segunda etapa con Raíces 2 gracias por el envío de su CD el ámbito teatral sigue sigue fuerte en la capital dominicana y entonces siguen reponiéndose y montándose nuevas obras en diferentes salas teatrales por ejemplo hay una obra que ha llamado poderosamente la atención para este fin de semana se trata de Brujas Somos Todos es una obra que va a ser montada en el teatro nacional este fin de semana se está montando y tiene un elenco muy atractivo con Yanni Paulino Yamilei Shekert Mildred Quiroz Lidia Ariza Elvira Taveras Brujas Somos Todos que también hacen un despliegue con un grupo de modistos dominicanos que al mismo tiempo lanzan líneas líneas para las damas líneas de vestuario que van a ser aprovechados por las actrices para exhibirlos además de una trama muy interesante porque ya hemos leído algo así es que una de las buenas opciones para este fin de semana de Brujas Somos Todos en el teatro nacional con este gran elenco y hay una obra que se está montando que es de Afe Cerulle quien fue ganador de El Casandra el año pasado como mejor director teatral se trata de Bachata Antemorten esta es la nueva obra del ganador del Casandra Afe Cerulle es una nueva propuesta teatral acerca del público desde una perspectiva metafórica a las raíces ocultas de la sonoridad esto es en la sala experimental Afe Cerulle Escuela Nacional de Arte Dramático Plaza del Conservatorio es un teatro de vanguardia como está acostumbrado a hacer Afe Cerulle en que los actores y las actrices se mueven constantemente en un plano vasto donde tienen un radio de acción bastante amplio y el público pues a veces forma parte de la trama y del desarrollo escénico así que vamos a tratar de estar allí hemos ya recibido la invitación estaremos este fin de semana con el buen amigo Afe Cerulle para ver su nueva obra que cada hora de Afe Cerulle es todo un acontecimiento por su innovación señores Orange Banreservas han lanzado un innovador servicio de telefonía móvil que se llama Móvil Banreserva por medio del cual los usuarios pueden disponer de telefonía móvil y tener acceso desde un mismo aparato a todos los servicios bancarios que ofrece la institución financiera con solo adquirir una tarjeta S&M el administrador general de Banreserva Vicente Bengoa Alviso y el presidente de Orange Dominicano Jan-Michel Garrotik representado por el señor Valcácer presidieron el acto de lanzamiento del nuevo producto que entrará en vigencia de inmediato bueno pues es otro logro conjunto del Banreserva y de Onanx Dominicana bueno señores que les parece que les parece ahora si entramos en la sección raíces del rock con Mané Enríquez y su reminiscencia de aquel ritmo que aún sigue enloqueciendo mucho adelante raíces del rock con Mané Enríquez aquí estamos amigos hola yo soy Mané Enríquez estamos aquí en la sesión tan esperada en este hermoso programa temario tan variado que dirige nuestro hermano y amigo principalmente amigo Napoleón Veras aquí estamos con la música de las raíces del rock and roll pero ustedes no se imagina que traigo aquí una pieza ahora que es origen origen del rock and roll que son de las raíces pero blancas las raíces blancas del rock and roll antes del rock and roll existía esto que vamos a ver y el exponente de estas estas canciones de este estilo traemos a uno excelente compositor y un tremendo cantante de la música de vaqueros la música country con Willie Nelson Island en DC una isla en el mar yo soy Mané Enríquez disfrutemos de este country con Willie Nelson I sure made myself at home I love your sunshine I love your flower I love your ocean rolling in and for such a roving cow I sure found myself a friend I am a camel I am a sailor I have drifted far and wide I have crossed the summer ocean I have crossed the great divine and if you're looking for me let me tell you where I'll be I'll be somewhere soaking up sunshine on my island in the sea flu oder there 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 are you you I I I I I I I I I ¡Gracias! 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 A veces es fácil darse cuenta Otras veces no Cuando tomes, no te pases Que sea inteligentemente Me llevo ese Sí, con tarjeta Esa es la que yo quiero Ella tiene muy claro lo que quiere Para sus próximas vacaciones Y es que al comprar con sus tarjetas Van Reservas, acumula aéreas Que podrá convertirlas en viajes Estadías en hoteles Entradas a eventos y regalos Tarjetas Van Reservas Un mundo de beneficios para ti La casa cumple 38 años Y parece que fue ayer 38 años de fructífera labor A favor del arte dominicano El teatro La música Y eso hay que celebrar Y aquí está el duende mayor El divino hacedor de todo esto Freddy Ginebra Freddy Amigo, hermano, queridísimo Gracias por estar Como todos los años aquí Presente Yo me siento Muy respaldado por ti Muy contento Tú siempre has seguido Todos nuestros pasos Seguir los pasos de la casa de teatro No seguir los pasos míos Sino los artistas de la casa Y eso me hace muy feliz Yo digo que este país es grande Cuando sus pobladores Comienzan a aplaudir a sus artistas Y gracias a Dios Tú eres uno Yo te conozco desde No voy a decir nada Porque los televidentes Se van a escandalizar Démoslo ahí Pero tú Yo te conozco desde Cuando mucho antes Y me alegra Que siempre has sido La misma persona Consecuente con lo que te propones Y eso a mí me llena De alegría y de emoción Y gracias Una vez más por estar aquí Comparto tu felicidad En estos 38 años De toda la clase artística Que ha venido aquí A buscar un cauce adecuado A sus inquietudes ¿Cuántos artistas Pueden hoy decir orgullosamente Empecé en casa de teatro Y sumarse A los duendes Que han hecho Un encanto único De este lugar Qué bueno Freddy ¿Cómo tú Has visto estos 38 años Discurrir? Mira Ha sido Como la vida Ha sido complicado Ha sido difícil Por el momento Pero está lleno De muchas alegrías Mira Cuando yo veo Que un artista De lo que comienza En casa de teatro Logra encontrar su horizonte Yo me siento Un ser totalmente realizado Hay un momento En la vida De los seres humanos Que tienen que entender Yo lo entendí No sé si mucha gente Lo entenderá Que la felicidad De uno Depende tanto De los otros En el sentido De que en la medida Que tú te das Que tú compartes En esa medida Tú creces interiormente Entonces Casa de teatro Me ha dado La oportunidad De compartir Con muchísima gente De servir de escalón De trampolín Para muchísima gente Y eso a mí Te juro Que es la mayor alegría Y suerte a Dios Que también Los sectores culturales Los sectores comerciales Los sectores De las firmas Tradicionales De este país Que apoyan el arte Siempre te han dado la mano Ahí Cervecería Nacional Dominicana Brugal y compañía Síguenos diciendo Son de nada Son tantas compañías Que dicen que sí Siempre Banco Popular Banco de Reserva No quiero fallar Porque me van a quedar Muchos fuera Pero lo que te quiero decir Es que Es interesante ver Como cada día Se van comprometiendo Más las empresas Con ideales como este Yo me siento bien Porque el dinero Está en una casa Sin fines de lucro Yo no vivo de esta casa Yo no gano un centavo De esta casa Lo repito mucho Porque quizás la gente Piensa que este es mi negocio Esto no tiene nada Que ver conmigo Este es mi labor Por el país Sí, sí, sí Entonces cuando Todo lo que harías de aquí Es para la misma casa Y para los artistas Y para los artistas Generalmente a los artistas Entonces eso El ver que ya al fin Toman seriamente Como compromiso El apoyar a otros artistas A mí eso mira No te puedo decir La alegría que me da Freddy ¿Qué te falta hacer? Que no hayas hecho Yo sé que tú tienes Un proyecto Porque me lo dijiste a mí El año pasado Porque yo vengo Todos los años Digo, yo vengo siempre Casi todos los meses Y aquí Pero especialmente Cuando hay aniversario Esta entrevista No puede faltar No puede fallar Totalmente Porque cada año Que cumple Casa de Teatro Es como si lo cumpliera Uno mismo Y todos los artistas Lo celebran Como si fuera Un cumpleaños de ellos Entonces ¿Qué te falta Por hacer aquí? Yo sé que hay un punto Que tú siempre Has acariciado Que es la ampliación De casas de teatro Mira, yo quisiera Que esta casa Se multiplicara En todos los barrios Y en todos los barrios Y en todas las provincias Y que pudiéramos tener Satélites Que pudiéramos replicar Lo que pasa en la casa Yo quisiera Que hubiera más Escuelas de teatro De música De danza De fotografía De pintura Que yo sé Que el ministerio Lo está haciendo Yo quisiera hacer Que no dejar solamente Esto al gobierno Sino que las empresas privadas Se comprometieran A hacer cosas Como ha hecho El Centro León El Centro Pereyó Son empresas Que se han comprometido Seriamente con sus provincias Y están haciendo Cosas maravillosas Yo quiero que más empresas Se tomen en serio En la medida En que eduquemos A nuestra población En esa medida Habrá menos delincuencia Menos drogas Habrá mejores hogares Mejores familias Menos feminicidios Yo soy un abogado De la educación Yo creo que hay que educar A nuestro pueblo Para que aprenda A ser feliz Y la violencia Entonces Esta casa Es un pequeño Lugarcito Donde damos oportunidad Muchísimos jóvenes Pero muy pequeños Yo quiero que esto Se replique Se multiplique Por todos lados Cuando un joven Se levante Sepa que puede ir A su esquina De su casa A cantar A presentar su poema A tomar una foto A mostrar su cuento De esa manera Haceremos mejores dominicanos Y mejores seres humanos Tú vas rompiendo esquemas Cada día Con nuevos montajes Y nuevas realizaciones Y una prueba de ello Lo vemos esta noche Dentro del festival de jazz Santo Domingo 2012 Está actuando un grupo haitiano De jazz por primera vez En República Dominicana Y la sorpresa De la gente Que está allá abajo En este momento Ha sido formidable Son excelentes músicos En la línea del jazz Así mismo es Oye Johanen Thomas Quintet Es un grupo Buenísimo La gente que está aquí Ahora está asombrada De verlos Yo los recibí anoche Que llegaron de Haití Les di un abrazo A todos Los traté como mis hermanos Les dije Que esta era su casa Ellos se sintieron felices Pero lo más lindo De todo Es lo que está pasando Aquí esta noche Esa música Está inundando Los corazones De todos los dominicanos Y eso es importante Vivimos en la misma isla Tenemos que ser amigos Hermanos No hay otra salida ¿Cuántas atracciones Hay programadas Freddy? Recréame Recréame Como lo hiciste ahorita Cuando presentaste Al grupo haitiano Las atracciones Que vienen En esta semana Aquí Porque He sabido Que Nini Viene con Solano Nini con Solano Un concierto Que él nunca ha dado En ningún sitio Eso es para que la gente Se corte las venas Yo voy a tener ahí Fuera preparada Un chilepa Un concierto corta venas Eso corta venas Tenemos un grupo De teatro de Colombia Que viene con dos funciones Una para adultos Que se llama Eternidad Viernes y sábado Y el domingo Una para niños A las 6 de la tarde Raúl Grisanti Va a estar aquí Vamos a tener a Pavel El miércoles Vamos a tener El festival de jazz En su final Con Yaume Vilaseca Que es el jueves Vamos a tener A Rafael Solano A Víctor Víctor A Alexandro A Chuchi Mulens Un coloquio Con Alejandro Aguilar Yo le digo a usted Que esta semana que viene Es tremendamente Intensa Y maravillosa Ojalá La gente se contagiara Y viniera aquí A aplaudir a su gente Freddy Cuantas cosas Cuantas cosas Se han hecho Y cuantas cosas Se harán Porque tú eres Una mente En constante evolución Entonces Dinos algo Dinos algo De lo que todavía Tú Tú añoras Que quieres hacer Vamos a ver Yo quiero hacer Tanto No te digo Yo tengo un listado Grandísimo De cosas que me faltan Para hacer Yo quiero formar Una compañía de danza Aquí en la casa Una compañía de teatro Aquí en la casa Yo quiero abrir La frontera Para todos los artistas Nuestros Y ya comencé Ya estoy viajando Muchísimo Acabo de llegar De México Acabo de llegar De Colombia Voy a ir próximamente A Uruguay Y únicamente Para vender A nuestros artistas Eso es lo que yo Quiero hacer Yo soy un embajador De cada uno de ellos Y no cobro Un centavo No lo hago por dinero Lo hago por el amor A mi país Y por el amor A mi artista Bueno Vamos ahora A hacer un brindis Por dos motivaciones Fundamentales Una Celebrar la vida Vamos a celebrar La vida Como tu libro Y tu columna Sí, sí Y vamos a celebrar Los 38 años De la casa Y no hay mejor amigo Que tú Para hacerlo Salud Gracias, salud No hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar ¡Gracias! 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 A veces es fácil darse cuenta. Otras veces no. Cuando tomes, no te pases. Que sea inteligentemente. La verdad que este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata. O la de Punta Cana, o la de Samanao, o Valle Ibe. ¿Y si de frío es? Aquí no caerá nieve. Pero vete pa' Valle Nuevo, pa'l Pico en Enero. Pa' a ver si aguanta. ¡Pero vámonos pa'l extremo! Tenemos la Duna de Vanilo, Charco de Damajagua, Las Terrenas, Juan Dolio, Boca Chica. ¡Chacho! Oye, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene pa' ti, tiene pa' mí, tiene pa' tú el que quiera. Y Cerquitica. Este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¿Qué hace grande a una nación? La curiosidad que inquieta nuestras mentes. El deseo de superación que nos impulsa. La dedicación en lo que hacemos. Distinguen a nuestro pueblo. Un pueblo que acompaña sus afanes con una sonrisa. Dispuesto al trabajo con la alegría de nuestra sangre caribeña. Un pueblo empeñado en hacer grande a su nación. Decidido a unar los esfuerzos de sus hombres y sus mujeres. Para forjar el camino libre y próspero de las futuras generaciones de dominicanos. Nuestra nación es la suma de todos. Popular. Siempre a tu lado. Viva la experiencia de una red como ninguna. Streaming y descarga de videos en alta definición. Juegos en línea sin fallas. Fotos, videos, redes sociales y videoconferencias. Disfruta tu hogar conectado con velocidades de uno hasta cien megas. Internet Max Tricom. Simplemente impresionante. Tricom. Fuera de aquí. Nada se vive mejor. El teatro dominicano se enorgullece hoy en contar con uno de sus grandes íconos. Un hombre que ha dado lo mejor de sí en el teatro. Con su experiencia. Con sus sabias enseñanzas. Las nuevas generaciones que van surgiendo. Y también con una fructífera labor en el cine. Me estoy refiriendo a Iván García, a quien tenemos hoy como invitado especial en temario. Bienvenido, Iván. Gracias. Qué bueno tenerte. Y qué bueno tenerte yo aquí en mi casa. Tenía mucho tiempo, mucho tiempo que no venía aquí. Por eso me ha sido de gran satisfacción volver a ver a tu señor, a ti y a tu familia. Iván, hoy experimenta el teatro dominicano un gran desarrollo. Prácticamente no hay semana de cada mes donde no veamos obras teatrales en escena. Con una legión de jóvenes que se van incorporando siempre de la mano de los veteranos. ¿Cómo tú ves este desarrollo? Magnífico. O sea, finalmente se han proliferado las salas. Tenemos cinco o seis salitas pequeñas que mantienen una actividad constante y que permiten desarrollar la actuación, la dirección. O sea, y que sea económicamente rentable, lo cual es muy importante. Ya no hay que depender tanto de los productores, la fábrica, el cohetel, qué sé yo quién, todo esto. Sino que uno puede lanzarse y en base a la entrada hacer un trabajo. No es que se van a hacer rico, pero se puede más o menos vivir de eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es muy cierto eso. Porque mira, tenemos salas pequeñas que son muy bien aprovechadas tanto por los directores teatrales como por los actores. Y entonces ya tú tienes un receptáculo ideal para tú montar obras que son aprovechadas por el público. Porque déjame decirte, esas salitas viven llenas siempre. Son pequeñas pero tienen su público fijo. Sí, así mismo fui hace unos 15 días a ver una obrita en la sala de Claudio Rivera, de un grupo para mí desconocido. La obra se llamaba qué sé yo y cuándo o algo así. Estaba repleto de gente y una actuación muy convincente, muy orgánica, muy comunicativa. El público la disfrutó. La misma que está en esa misma calle, la de Zobipo Portes, la de Germana Quintana. La de Germana Quintana. La de Germana Quintana. La de la Cuarta. La Cuarta para allá abajo. Montó la misma casa de teatro que sigue siendo teatro desde hace mucho tiempo. Hay muchas pequeñas posibilidades de presentarse. Y para esos grupos que están comenzando, porque no tendrían el dinero para presentarse en la sala principal del Teatro Nacional y quizás tampoco para las salas Ravelo. Ya esos salen caros. Pero aquí todo se puede resolver con poco dinero. Iván, haciendo una retrospectiva y un recuento, porque tú tienes una trayectoria tan extensa que desmenuzarla poco a poco nos tomaría mucho tiempo. Pero realmente, sucintamente, hazme un recuento de tu trayectoria, cómo te inicia, los cuantos años, cuantos años yo. Yo supongo que son más de 50 años ya en el teatro. 57. 57. Efectivamente. Trabajo continuo, 57 años. 57 años. ¿Cómo surges tú en el teatro? ¿Quiénes fueron tus profesores? ¿Cómo te inclinas tus principales? Ah, no hay un recuento. Bueno, trataré de... Algo se te va a ir. Se me van a ir muchas cosas. Bien, yo comencé aproximadamente a los 17 años, para los que me ven, les explico. Tengo 74, ya tranquilo, ¿verdad? Ya, ya. No te hagas más preguntas. No te hagas más preguntas. Yo desde que comencé a tener conciencia, me atraía mucho el arte. Primero fue la pintura, después fue la música, finalmente el teatro. Y dentro del teatro llegué a la literatura, no solamente teatral, sino la narrativa y todo. Comenzó de una manera bastante casual. Yo estaba en esa época estudiando música en la Escuela Elemental de Música. Y un vecino de la 19 de Marzo, Esquina Salomureña, donde yo viví 20 años, a mi llegada de San Pedro de Macorís, en donde nací, quería montar una obra que le había pedido un grupo religioso, la Sociedad Altagraciana de Jesús Sobrero. Y él, con poca timidez, decidió montar el Gran Teatro del Mundo de Don Pedro Calderón de la Barca. Tremendo comienzo. Y la montó con algunos... Una obra clásica. Y dificilísima. La montó con las personas que vivían en la pensión y los vecinos. Yo era uno de esos vecinos. Hacía el papel del pobre. Y la estrenamos en el Instituto de Salomureña. Salomureña. Bueno, al otro día, la crítica que publicó Santiago Lamela Geller, que era el crítico teatral de aquella época, decía que quien comenzaba como había comenzado yo, iba a llegar muy lejos. Y yo me lo creí. No, y así ha sido. Y te voy a decir, Santiago Lamela Geller, no alababa a cualquiera. No. La verdad que no. Y seguí. A los tres o cuatro meses ya yo estaba en el Teatro Escula de Arte Nacional, que era como se llamaba la actual compañía de teatro. Y actué en Edipo Rey, una serie de obras en los estrenos de la sala del Teatro de Bellas Artes, de la que hoy se llama Máximo Abelés Blonda. Esa fue como mi cuna. Yo estuve trabajando durante largos años ahí. Comencé a cosechar premios. Menos de un año después de comenzar como actor ya yo había dirigido una obra que fue como la primera que se atrevió a punchar a Trujillo, que fue el asesinato de Julio César basado en la obra de William Shakespeare. Sí, porque el contenido en esa época era claro. Estaba claro, estaba claro. La hicimos y nada más y nada menos que en el Salón Español del Palacio de Bellas Artes, o sea, en un local oficial. Otro segundo intento valiente, vamos a decir, fue la obra de Franklin Dominguez, Espigas Maduras, que esa era todavía más abiertamente en contra de Trujillo y anduvimos por todo el país presentándolo en todos los teatros. Al principio la gente no se atreviene a aplaudir cuando acababa la obra. Pero recuerdo que ya tres o cuatro meses después de estarla presentando en el interior, en San Francisco de Macorís se armó un mitin político en plena era de Trujillo. Nosotros tuvimos que salir del teatro corriendo por la parte de atrás porque nos estaban esperando los calieses de delante. El calor, el temible cine. El terrible cine. Bueno, eso fue una época romántica, hermosa. Hay una obra, Iván, que ha sido una de las más, entiendo yo, de las más notables que tú has hecho, que es la obra en la cual personificaste a Duarte. Sí, porque a ti se te ha entendido que eres el actor que mejor ha hecho de Duarte aquí en República Dominicana. La gente te ve a ti como un Duarte. Sí, en el teatro. Sí, háblanos de esa obra y que es una obra clásica que tú ya has montado muchísimas veces. Estuve 25 años montándola todos los meses de la patria desde su estreno hasta que llegó un momento que le dije a Frankie que ya yo no tenía edad para hacer a Duarte. Ya yo era más viejo que Duarte. Bueno, Duarte tuvo varias etapas. Y él insistía y insistía y insistía hasta que yo me efeité la cabeza y ya no lo puedo hacer. Entonces, tuve que comprarme una peluca. Sí, hay una foto. Yo recuerdo una foto que tú te hiciste a propósito del estreno de esa obra en que eres un Duarte perfecto. Sí, se logró bastante la encarnación del personaje. Yo lo adoraba. Digo, adoro a Juan Pablo Duarte. Para mí es un modelo de, no solamente dominicano, sino de toda América. De Franklin Dominguez. ¿Y cómo se llama realmente? Juan Pablo Duarte es fundador de una república. Que originalmente duraba dos horas y pico, de lo cual yo hablaba por lo menos hora y pico. Y después se hizo una versión más corta. No es monólogo. No, no, no. Era una obra con un montón de actores de toda la época. Aparecen los haitianos, los gobernantes haitianos. Hay batallas. Hay de todo. Casi una gran producción que podría haber sido cinematográfica. Entonces, después hicimos una versión más corta. ¿Cuáles son las obras? Yo creo que esa figura entre las principales obras que tú has hecho. Duarte, espigas maduras. Espigas maduras. Y hay muchas otras que me han llenado de satisfacción. Como fue, por ejemplo, el papel de Salieri en Amadeus. Sí, sí. El papel de Scrooge en Canción de Navidad. Ahí tú haces tú un villano. Salieri era un villano. Sí, me satisfizo mucho. En la controversia de Valladolid que hice del padre de las casas, son tantas. Yo he calculado aproximadamente 250 obras. Casi todas protagónicas. Casi todas protagónicas. Sí, sí. No. 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 veces no. Cuando tomes, no te pases. Que sea inteligentemente. Hola, hola. ¿Y eso, mi amor? Me lo regaló. Pan Reserva. ¿Y cómo? Con solo visitar una de nuestras oficinas pan reservas a nivel nacional, llenas un formulario con tus datos personales y ya estás participando en los sorteos electrónicos y cenales de Blackberries, Notebook, iPhone, PlayStation, y cinco ganadores de cien mil pesos cada uno. Ven, llena y gana. Pan Reservas. Conadex es una de las empresas con mayor crecimiento en el área de las artes gráficas, abarcando el sector turístico, la industria nacional y toda el área metropolitana. Equipos de última generación combinados con un personal capacitado, resultado de más de veintisiete años de trabajo continuo, siendo el líder en el país en impresión de artes gráficas. Nuestra tecnología está equipada con máquinas de última generación, impresión digital, impresión en PVC, impresión de grandes formatos, tía CTP, papelería corporativa, tampografía y muchos más. Para más información, puedes comunicarte al 809-567-7407. Conadex. ¡Sentimiento, Torito! ¡Sentimiento! No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Ahí tú me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás has sido mía Aquí está la puerta de más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota Es tu veneno ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ay no, no se puede dar el alma sin medida Casi siempre queda rota y mal herida En la guerra y el amor debes saber Cómo hay que mover las fichas ahí Tú te creíste la novena maravilla Y ahora dices que estás muy arrepentida Y te abriste la puerta de más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno Llegó el sentimiento, nena Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno